Imágenes que fueron compartidas en redes sociales acusando de una toma ilegal en el sector sur de Antofagasta, específicamente en el sector El Huáscar, y es que se trataría de construcciones de casas que han sido denominadas como tomas VIP, por lo amplio de los terrenos utilizados, incluso para casas de dos pisos y construidas en cemento. Ante ello, la Ceremia de Bienes Nacionales se refirió a esta situación y las acciones que como ministerio deben tomar ante el tema de tomas ilegales en la región, tanto para viviendas como para otros efectos. Respecto a la situación que estamos viviendo a las tomas y a los desalojos, debemos decir que las tomas son ilegales y no se regularizan. Tenemos tomas en lugares que son de personas más vulnerables y que sin embargo igual hemos tenido que desalojar porque a veces están en zonas de riesgo, son sectores que ya están planificados, que se han entregado, por ejemplo, para soluciones a habitaciones. Por su parte, una de las involucradas en este tema fue la dirigente del Partido Socialista de Antofagasta, Jacqueline Santander, quien salió a defenderse expresando que no es una toma ilegal, sino que irregular. Esto porque ella habría ingresado una solicitud en bienes nacionales para solicitar el arriendo del inmueble fiscal. Debo dejar bien en claro que está todo dentro de la legalidad porque estoy solicitando un bien fiscal que se tramita precisamente en bienes nacionales y es lo que estoy haciendo y puede hacer cualquier persona. Quiero aclarar que mencionar mi militancia hace que esta noticia sea tendenciosa e incluso persecutora porque no soy la única persona que está realizando esta tramitación. Militancia que no me impide además tener los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano o ciudadana y menos el cargo que ejerzo porque no es remunerado. La situación es la siguiente. Al margen de ser una profesional, también tengo mis necesidades como toda persona de este país. Tengo un hijastro de 13 años que vive conmigo y mi familia. Entendí que los terrenos pueden ser solicitados a bienes nacionales ya que son fiscales, así lo señala y lo permite la ley, por supuesto solicitando coetáneamente la regulación del mismo. Santander, que fue candidata a senadora del Partido Socialista por la región, asegura que esta solicitud la hizo en paralelo a la construcción y puntualiza que no es la misma situación que se da en el sector norte, pues las personas ahí, tal indicó, no hacen solicitudes de arriendo de inmueble fiscal. Para mí esto es una necesidad debido a que es mucho más barato pagar un arriendo fiscal que uno particular. Los trámites que estoy realizando en bienes nacionales hacen referencia a una solicitud de arriendo de un inmueble fiscal. Se ingresa una carpeta junto con el formulario en la cual además acompaño distintos antecedentes económicos para sustentar mi solicitud de arriendo, lo que tiene como finalidad regularizar el sitio y pagar el arriendo que establezca la institución. Este trámite lo están realizando otras personas también en el mismo sector y otros del Huáscar, como también en otras partes de la comuna. Además, hacer hincapié que al referirme que en el sector norte es distinto, no hago una discriminación, sino que me refiero a que los campamentos tienen una regulación distinta a la tramitación que estamos realizando con otros vecinos, específicamente en el Huáscar. Ante ello, autoridades de la región se refirieron a la crisis habitacional que enfrenta la región desde hace varios años y cuáles son las medidas que debe tomar el Estado para dar pronta solución y regulación respecto a esta toma de terrenos. A ver, eso me parece impresentable, porque cuando uno habla de tomas VIP, o sea, eso quiere decir que con respecto a la necesidad que uno vea a una persona, porque a mí me ha tocado ver personas que están en toma. Y sin ir más lejos, la familia de Ángel, que fue asesinado, es de una toma en Villa Chica, que está ahí en un sector. Entonces, creo que es impresentable ver que una persona que, o varias personas que no tienen una necesidad como esa, que no comprenden lo que significa estar en una toma, se puedan apropiar de un terreno para disfrutar de la vida. Es tema que han levantado diversas opiniones, especialmente porque nuevamente levanta la discusión respecto de las tomas ilegales que han sido denunciadas en diversos sectores de la ciudad y la región en general, así como la venta ilegal de estos terrenos vía redes sociales, considerando el último ocurrido en el sector norte frente al PED municipal y siempre recordando a la comunidad que estos terrenos vendidos de forma ilegal no significa que aquel que compre tiene derecho legal sobre dicho espacio.